Sí, hombre, buenas. Encantada de poder venir, llevaba un tiempo para ello y estaba terminando el mercado y agradecerle a la Unión Deportiva Melilla la oportunidad que me da de poder seguir jugando en esta categoría que es muy bonita y espero demostrarle y darle la confianza que han demostrado en mí. No, 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 no me ha costado casi nada, la verdad, por decirte nada. Es un reto, el equipo viene en buena dinámica, solamente estábamos creo que a seis puntos, si no me equivoco, de salvarnos y yo creo que el trabajo que se está haciendo y la dinámica que lleva el equipo es buena. Entonces yo vengo a intentar aportar y es un reto para mí, me lo tomo como un reto y demostrar lo que te he dicho, la confianza que me han dado ellos, quiero devolvérselo. Me considero un lateral ofensivo, también lo puedo hacer de carrilero y en algunos momentos de extremos, creo que soy rápido, de los extremos laterales de los antiguos, de llegar y poner y mucho trabajo. La verdad, soy un jugador que trabaja bastante en el día a día, buen compañero y es lo que voy a aportar y a lo que vengo. Sí, sí, el míster me necesita, yo voy a estar, yo aparte de que llevo un mes parado, pero yo me considero también un profesional, he estado trabajando todos los días, de lunes a viernes bastante en el gimnasio, saliendo a correr y yo estoy preparado, si el míster me necesita, aparte siempre he tenido minutos, gracias a Dios, he estado siempre en activo y si el míster me necesita, voy a estar.